Música Al Cristo de mi alcoba le conté Recuerdos del ayer Todita nuestra historia Cuando exploramos toda nuestra piel Ahogados de placer Livamos la dulzura de la gloria Le dije que juraste ante un altar Con ganas de gritar Amarme con locura para siempre Pero otro te quebró la voluntad Sacándome de pronto de tu mente Música No pude soportar aquel dolor Lloraba por tu amor igual que un niño El llanto me nubló la realidad Y al Cristo vi llorar también conmigo Por eso hoy que me vuelves a encontrar Te digo la verdad Tu amor me encadenaba en un capricho No vales el llanto que regué Tampoco el que miré Cuando lloró mi Cristo Hoy vuelves en mi vida a aparecer Con pena te diré Que ya no siento nada Contigo ya todito lo goce Y no perdonaré Que hicieras que mis ojos te lloraran Música No pude soportar aquel dolor Lloraba por tu amor igual que un niño El llanto me nubló la realidad Y al Cristo vi llorar también conmigo Por eso hoy que me vuelves a encontrar Te digo la verdad Tu amor me encadenaba en un capricho No vales el llanto que regué Tampoco el que miré Cuando lloró mi Cristo Música 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 Gracias.